Las obras para la construcción de la planta de Noxel en Lorca alcanzan su Ecuador. Hoy el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, el presidente de la empresa, Salina Coyunlú, y su delegado en España, Javier Herbás, han visitado las instalaciones. Marín ha asegurado que se encuentra ejecutado el 40% de la obra civil y que en el mes de octubre comenzarán a introducir la maquinaria. El consejero ha destacado que en su discurso, el esfuerzo que se está realizando desde la comunidad autónoma para atraer inversiones innovadoras e industriales a la región, y ha asegurado que a través del INFO muchos proveedores se han interesado por la actividad que desarrollará Noxel en Lorca. Empresas de la comarca, empresas murcianas, en este caso del ámbito de la obra civil, del ámbito de la grifería, de todos los trabajos relacionados con la construcción, han tenido un punto de contacto entre la oferta y la demanda a través de ese servicio de portales de negocio y han logrado lo que se busca, siempre con toda inversión, no solamente que se mantenga luego en el tiempo, que es lo importante, que genere productos de calidad, sino que también en la fase de producción ya genere actividad y genere producción para el lugar donde está radicada. Esta obra consiste en la construcción de un edificio de servicios, una nave hídrica, otra nave de revestimientos, un almacén de resinas y tres áreas descubiertas para el almacenamiento de tubos y otros materiales a la que se sumará la instalación de una línea de maquinaria. El plazo de fin de obra está previsto para finales de febrero, principios de marzo, siendo las previsiones de producción de la empresa en esta fase de 75.000 toneladas al año y la creación de 200 puestos de trabajo, llegando incluso a una producción que alcanzaría las 150.000 toneladas y generaría 920 empleos directos e indirectos. Estima que creará de forma directa cerca de 200 empleos, va a mover más de 75.000 toneladas, a ver, están aquí los responsables de la empresa que pueden indicarlo. Se espera que todo el grupo, o sea que toda la acción del grupo Noxel, cuando ya esté a pleno rendimiento con el desarrollo o las empresas que lleve esta planta, dé lugar a más de cercanos a 900, 950 empleos entre directos e indirectos. Noxel equipará su factoría de Lorca con maquinaria de última tecnología y la nueva fábrica ubicada en Sabre Lorca no solo se dedicará a la construcción de tuberías de agua potable, sino que será uno de los ejes para abordar el mercado del gas.